Bienvenidos de nuevo a Maynard Lords. Pero escúchame, ¿esto estaba así de alto o al cargar se ha arreglado algún bug que había? Vale, ah, hacía falta que aquí aparezcan bandidos cerca de esta zona. Para mandar a estos tíos de aquí a que los revienten. Pero ahí solo tienen un mes de comida y tal, ¿eh? Aunque estábamos, habíamos, ¿qué había pasado? Habíamos hecho algo aquí. Que tenía que remontarles, ¿no? ¿O no? Que había llegado marzo. ¿Me había hecho yo algo aquí, tío? ¿Para comida? Dejaré solo uno cazando y pondré dos a pillar vallas. Este es muy rico. Y tengo un punto, por cierto, es verdad. Voy a por... Ah, lo del comercio. Bueno, claro, es que si no tengo todavía puntos ahí es un poco estúpido. Verá por demás de comida, sí. Ya subiremos más. ¿El siguiente qué es? Ah, tres niveles doces. Esto me lo hago facilito, en verdad. ¿Dónde empecé a hacer nivel dos? ¿Esto es nivel dos? ¿Esto es nivel dos? Uno, dos, tres. Esto van a recoger en breves, ¿no? Dios, 556 de trigo. Vale, un segundo, vamos a pensar cómo distribuir esto, porque me gustaría hacerlo bien. El mercado está aquí. No, ¿dónde está el mercado? Aquí. Pues estaría bien hacer más gas por alrededor de esta zona, no tan lejos ya. Vale. Y de aquí para arriba, quizá. A ver. ¿Cómo queda esto? ¿What? No, un poco más grande. Ahí, 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 ahí. Perfecto. La falta de simetría os gusta, ¿verdad? ¿A que sí? Me dijiste, sí, me encanta. Falta de simetría, por favor. Vaya casa más rara, tú. ¡Eh! Tengo cinco de dinero. ¿Cómo ha subido eso? ¿Por el tier dos? Voy a darle a eso. Siguiente level son... Ya, esto ya son palabras mayores. Nivel tres aquí todavía no, no, todavía no. Ojo, tengo diez ya, ¿eh? Puedo hacer la de comercio, puedo exportar tablones. Que tengo un ciento y la madre. Vale, se viene, ruta comercial de tablones. Vamos a exportar. Y un excedente de cincuenta tablones. Se viene dinero, gente. ¡Se viene money! Lo que sí es... ¡Ay, espérate! Habría que hacer granjas, ¿eh? Uf, durillo. Aquí un par de campos. Uf, esta zona... Aquí. Uf, la cebada, tú. ¡Hostias! Esta zona va a tener cerveza, ¿eh? Guay, aquí también. ¿Qué cojones? Loco. Somos solo dos las tierras ricas en cerveza. Ah, no. Tres. Acá igual es poner otra allí, ¿sabes? Vale. Aquí pillaremos... Haremos mejora. No puedo comprar un buey. No tengo dinero. Voy a hacer la mejora. Depósito exhausted. Pozo minero. Ah, el pozo minero. ¿Cómo? ¿El pozo minero? ¿Qué pozo minero? Pozo minero. Ah, el de arcilla. ¿Qué? Ah, no había nada de arcilla, tío. ¿Qué? No tiene acceso a cerveza esto. Ah, pues nos hemos quedado sin... ¡Ojo! ¡Hostias! Ah, pero es pequeña, ¿no? Son 18. Es el primer ataque de esta ciudad. Vamos a igualar fuerzas, pero mejoraos todos. Creo que tengo cara a volver a poner impuestos en mi ciudad, ¿eh? Porque... Pondré a estos aquí a defender. Mientras los otros... ¡Ah, que son cuatro! ¿Cuántos son? ¡Hostias, son un huevo! Son todos. ¡Que hay más! Buf, 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 buf. Espérate. No me gusta, ¿eh? ¿Dónde están estos? Bueno... Estos todavía no han muerto ninguno. Han muerto uno. Vale, vale. ¡Kill them! ¡Atacad! Los arqueros no sé dónde están. ¿Estos qué hacen? ¡Atacad, cabrones! Han muerto seis, ¿eh? ¡Ya está! Ya está. No llegan a venir refuerzos y cuidado. Estos no sé cuándo... No sé. Podría hacer huertas y eso. Vale, huertas, pollos, pollos. También de pieles algo estaría bien, supongo. Hay que enterrarlos en el camasón de la iglesia. O sea, si en cambio pueden entrar en una fosa común. ¡Ah, no! Falta la fosa común para todos estos. Vemos aquí arriba. La fosa común. A ver si... Nutre las zonas. ¿Dónde estaba esto? Fosa común aquí. Fosa fúnebre. Vamos a hacer aquí el campo. Uno. Les daré un campo ahí. Y lo suyo sería otro delante. Ahora han puesto aquí esto, tíos. Que de verdad. Venga. Ya hay alguien enterrando cadáveres, ¿eh? Vamos a poner aquí en la granja a alguien. Aquí haremos... Trigo... Barbecho, trigo. Esto ya lo han movido. Vamos a hacer aquí el... El otro campo. ¿Qué haremos? Vale. Dos campos. Y aquí haremos al revés. Barbecho. O me espero. Haremos los dos del tirón, supongo. Vale. Tres meses de comida. Bien, bien, bien. Mira cómo enterrar cadáveres, tío. ¿Cómo debe oler aquí, macho? Ocho meses, ¿eh? Ya aún no hemos hecho la cosecha. Estaba viento en popa, la verdad. Faltaría quizá hacer... Pillar un par de familias más a lo mejor y hacerles... Ponerles a hacer... A criar ovejas, pero no tengo puntos para pillarlo y bueno, da un poco de igual realmente. Huertas, gallinas, gallinas, huertas, gallinas, gallinas, huertas. Huertas. Haré aquí... Cabras. Haré dos de cabras juntos para que se vean por esto y sean amigas. Gallinas. Verduras. Verduras. Verduras y gallinas. Voy a pillar el caballo ya, era la mejora. Aquí, por cierto... Tengo cero caballos aquí, tú. Enderraba a todos el tío, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Están más cerca de este punto de aquí, creéis? Vamos a contratar... O sea, es que madre mía, tío. Contrato uno. Me encanta los que se echan para atrás, tío, del miedo. Hostia, dura más de lo que pensaba, ¿eh? Han ganado. No. Siempre va la misma, tío. ¿Estará Book? ¿Quizá es Tabuk? Campo de bandidos. Joder, tú. Octubre aún están recogiendo... Aún les queda mucho por recoger, ¿eh? ¿Van a recogerlo todo? Ya vienen a buscarles. Pues venga, esperad ahí. Han muerto tres. Han muerto cuatro. Han muerto seis. Han muerto siete. A la que mueren ocho se piran. Se rinden. Han recogido esto, sí. Es que están labrando ya. Ah, que está creciendo este trigo. Pues este se va a la mierda. Esto, tío... Esto lo plantaron fatal. No sé por qué. Se han acabado las vallas ya. Un mensaje nuevo. Ciudad más cercana. Lo han mandado aquí, ¿no? ¿Tiene pinta? Ni puta idea. Venga, vuelve a casa. Currantelán de nueva familia. Tenemos cuatro ya. ¿Esto se han arao o algo? Yo creo que no. Vale, haremos más tier dos. Y creo que haré algún tier... Ah, no, tier tres india. Coña, no tenemos cerveza, claro. Aquí no creo que llegue a hacer tier tres ese. Puedo reclamar con influencia esta, que está al lado de la nuestra. Esta es de alguien, ¿eh? Que es amarillo. No se ve... No se ve castillo. Es que es un poco raro porque... Si estuviese reclamado por alguien, debería haber aquí un castillo, un pueblo o algo, ¿no? Tendría su gracia, tío, ver un pueblo de alguien. Y llegó el invierno. Ahora sube el cereal. Se puede hacer un invierno, curioso, ¿verdad? Haremos así, a ver... Un morgue, mira. Perfecto. Que esto se encargue de tres, incluso de cuatro. Ve, todos estos... Aquí ponemos... Cuatro familias ahí, yo creo que vienen. Y tenemos otras seis disponibles. Esta ciudad está creciendo a buen ritmo. Claro, aquí no podemos tener cebada. Habrá que importar cebada. Claro, aquí lo suelo sería también hacer la cebada, pero aquí no se puede plantar cebada. En ninguno. Es todo horriblemente... Horrible. A ver, por poder puedo, pero claro. Crecerá muy poco. Zonas amarillas no sé cómo son realmente, pero... Podría probar aquí. Pongo otra alquería. Haremos otro... Buey aquí. Que por cierto... Voy a comprar un montón de caballos aquí movidas. Establo. Podríamos ir haciendo el molino. Y tal. Un molino que pondremos... Aquí podríamos poner las dos cosas. Igual hacer otro almacén aquí no estaría mal. Uf, me cabe y todo. Pero está aquí el otro almacén, ya ves. Bueno, en verdad no es mala. Lo dejaré hecho, tío. Así ya está. Como cabe justo, además. Campamento de bandidos. ¿Dónde? ¿Dónde siempre? La otra puta punta del mapa. Nunca he peleado con estos. No sé... No vienen, ¿por qué no vienen? No sé si van a aguantar bien, la verdad. Imagino que reventarán, imagino. Son muchos más. Perfecto. Son más rápidos, no se cansan. Creo que reventa más ir con estos. ¡Yes, sire! A ver. Vamos a ver un campo de cebada. Cómo luce aquí, tío. Uf. Horrible, la verdad. Y el otro también habría que hacerlo aquí, porque lo de arriba está todavía peor. A ver. Cebada. 30 por ciento. Bueno, ni tan mal, tú. Ni tan mal. Es que 300 de harina. ¿Estamos ya pillando el trigo o qué? Me está subiendo la harina. Y queda un mes para pillar otros 400. O sea, en todo un año no me fundió la harina, eh. Aunque el pan ya ve ese tampoco. Hostia, tengo 631 huevos, tío. Jajones. 631 huevos, tú. Vale, aquí estáis. ¿Qué tal si plantáis, no? Yo esto no lo había puesto así. Había puesto barbecho, cebada, bar... O sea, no lo entiendo, tío. ¡Eh! ¿Y esto? ¿Qué cojones? Loco, esto lo había puesto yo. Aquí. En invierno lo cambio. Ahora mismo no, mejor no. Iré haciendo la taberna. Pondría aquí la taberna, tío. Taberna completada. Bueno, aquí aún notas que no trabajará ni hará nada de momento. Igual podría importar un poco de cerveza para mejorar a tier 3... 3 casas. Es que así el combustible, ¿dónde? Aquí. Uf. Claro. Es que... Hostia, el problema es el combustible. Me he dado cuenta, tío. Voy a poner a 3 notas a talar madera a tope. No, 2. 2. Que luego siempre vamos llenos. Leñador 3. Puedo hacer otro de leña. Posible que no sea mala idea. Tengo bastante money aquí. Es que me iría bien el otro... Voy a importar un poco de cerveza. ¿Dónde está el comercio? La ruta de cerveza va a ser cara, ¿no? En verdad. Hostia puta, 96, tío. Me espero a recolectar cebada. ¿Se viene cebada? No, mucha. Lo que no tengo es maltería. Espérate. Ahora las cervezas se hacen en las casas. Es cierto, tío. Estos dejarán de trabajar, ¿eh? Un poquito más casas. Porque esos van a dejar de trabajar en otras cosas. Con la boña, aquí de repente hay un montón de familias, tío. Es tremendo. A ver. Esto. Haremos trigo. Trigo. Eso estoy seguro que lo había hecho, tío. Vale. Están haciendo... Igual puedo hacer tier 3 aquí, ¿eh? Oferta del puestos de tejidos. Hostia, no tengo tier 2 haciendo cerveza. A este pondré a hacer zapatos. Y a este, esto. Y dos familias, ¿eh? ¡Loco! Se me lleva a China el... En esto. Tengo dos huecos solo para familias. ¿A mí qué me falta para el siguiente level? Cuatro casas de tier 3. Se podría hacer, en verdad, ¿eh? No hay cerveza ahora mismo, claro. No pillamos cerveza. No, familia. Tenemos dos. Dos, vale. Creo que haré ya más casas porque... Pan menos dos. ¿Cómo puedo tener pan negativo con la de harina y tal que tengo, tío? Yo es que alucino. No lo entiendo. La despensa está llena de escombros. Ah, perfecto. ¿Qué? Se quemó esto. No. Se me ha llenado la despensa de escombros, tío. ¿Ves? No sé por qué alguien dijo. Se puede construir sin demoler. Pues esta casa ya se va a buguear para siempre, yo creo. Vale, en teoría... En teoría va a funcionar, creo. Llegan los carromatos, vale... Vale. Bien. Vale, funcionó. Es la casa entera nueva, ¿eh? Tengo 6.000 de pasta aquí. Voy a importar birra. 6.000. Comercio. Cerveza. Ah, lo tengo puesto en exportar. Me cago en... Nivel 3. Nivel... Ah, esto es nivel 2. Tremendamente de pobre, ¿no? Esto es nivel 1. Un poco más de cerveza, creo que está a nivel 2, supongo. Nivel 3. Eh... Aquí tenía 2 todavía y aquí tengo 3. Pondré aquí también 3. Y 3 familias ahí haciendo cositas. Vale. Claro, aquí toca todo barbecho a la vez. 14 meses de comida, sí. Aunque para cero, ¿eh? Se alimentan... Mezclan huevos con vallas. Ojo, nuevo nivel de 3 hostión, ¿eh? Alcanza el 100% de aprobación en una ciudad grande. ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Hostia, es que... A ver. Vale, hacemos... ¿Qué he dicho que iba a pillar? Esto es para recuperar rápidamente la fertilidad, en verdad. No sé si me... No sé si... No sé si quiero... Eh... Esto no, porque consume mucha pasta. Que lo probé. Árboles hay que tener muchos para que sea rentable. ¿Queréis tener ovejas? Pillamos ovejas. Que es lo que nos falta. Va a ser un pueblo tremendamente impresionante. Decidido. Ovejas. ¿Las haremos aquí? No. Haremos ovejas... ¿Aquí? La zona la veo muy vacía. Es una zona ideal para tener ovejas. ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Aquí. Aquí me gusta para ovejas. Esto es una pastura, pero tengo que hacer al lado una granja bobina. Ahí está. Pastura. Ah, sí. Alá, esto sí van a ser todas para comercial, o sea que... Me pide lo siguiente. ¡Es nivel grande! O sea, nivel máximo de asentamiento ya. No puedo conseguir más puntos de progreso. ¿Me estás vacilando? Un par de familias más, ¿ves? Perfecto, en verdad. Y aquí haré otro campo de cebada. 0,4 morgens, esto. Así, tremendamente raro esto, tú. 0,3. 0,6. Vaya campo más extraño hacerlo. Solo por los jajas. Cebada. Barbecho. Cebada. Y aquí pondré dos familias más. Nivel máximo de asentamiento. Claro. Entiendo que ahora mismo, pasarte el juego, sería hacer todo el mapa. Tener nueve reinos y los nueve máximo asentamiento, pero... Como que no le veo la motivación teniendo en cuenta... Ojo, 100% aquí también, ¿eh? En Currantelandia. Tanto felices, macho. Va a estar aquí otro mercado, creo. Que por cierto, tío. Aquí el mercado este no se va a llenar nunca, entonces. Esto es demasiado. O sea, una ciudad lo más grande posible. Fijaos, me ha sobrado la mitad de espacio. ¿Dónde se traía el ganado? Ah, no. Había uno aparte, ¿no? Comercio de ganado. True, 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 true. ¿Qué, qué, qué, qué? Incursores. Espera. ¡Hostias! Se vienen. Pondremos delante a los de la ciudad esta, porque para eso son de esta ciudad. Aquí. Los arqueros, ¿dónde están? Aquí. Los arqueros los pondremos aquí. Haciendo fuego a discreción. Vale, ¿estos qué son? Vamos a verlo aquí. A ver, estos... Les toca interceptar a esos. Aquí vienen dos. Que los pondré aquí. Estos aquí. Y estos... Que vengan también aquí. Vale, atacad. Uy, ahí van dos también, ¿eh? Vale, no. Vosotros aquí. Atacar a estos, quizás. No, no, no. Aquí. Ya está medio raro. ¡Qué momento! Y la hueste de estos. Ah, están pegando ya, vale. Y vosotros, yo que sé, ayudad aquí. Vale. Estos... Podéis ayudar si queréis a los arque... Ah, no. Podéis ayudar si queréis, sí. Vale. Estos ya están. Queda uno solo, creo. Quedan dos. ¿Se han separado? Nada, pero estamos aniquilando igual. Quedan estos. Ala, venga. Va a estar. Estos disolvemos. Y dos otros para casa. Me haría poderle dar a disolver, tío. Que vuelvan automáticamente, la verdad. Podría por un casual mejor a nivel 3. No, pero ya tengo lo de la textilla esta. Vale, importamos cerveza, se viene. Tenemos dinero para importar un poquito de cerveza. O sea, claro, habría que hacer la... Hay que hacer la... La ruta hay que pagar 96, ¿eh? Pero bueno. Cerveza. Cerveza. Establish. Importar. Cinco de excedente. Dieciocho, tú. Tremendamente caro. Vale, nivel 3. Nivel 3. No tiene cerveza, pero me deja. Aprovecha el bug. Me faltarían tejas, ¿eh? Bueno, vamos a parar la importación de cerveza. Debería mirar lo de las lanzas. Eso sí, antes de atacar abajo. Eso es cierto. Tito lanceros y escudos. Claro, escudos grandes. ¿Quién me hace, tío? Ah, taller de ensamblaje. Vale. Haremos uno. Que vayan haciendo escudos. Y en la forra cambiamos a armas. O sea, lanzas. Venga, va. Tremenda casa, ¿eh? Aquí van a vivir dos familias. Harina. Tengo mil de piel, tío. Mil de piel. Lo que sí podría hacer aquí es hacer más casas que hagan cosas. Estos tenían ya cosas, ¿no? ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? Realmente está rotito eso. ¡Ay, mierda! ¡No he importado ovejas! A ver, necesito alguien aquí, tío. Aquí todavía no se ha mudado nadie. Vamos a hacer otra casa. Vamos a hacer a estos zanahorias y otra casa. Nueva familia. Vale, vamos a poner aquí uno a trabajar. Y que importe ovejas. 20. Importar. 10, que serían 200. Vamos a hacer 13, va. Las 13 ovejas. A ver cuándo llegan aquí ovejas y a ver cuándo se reproducen. Y luego lo que haré será importar. O sea, exportar. Libre comercio. ¡Ah, no! Claro, tengo que poner excedente de cuánto. De 37. Vale, espérate. No, 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 no. Vamos a poner importar solo. Hasta 13. Voy a volver a poner impuestos un poquito. Un poquito. Que está subiendo mucho el dinero, tío. Que vuelve a bajar un pelín. Diciembre. ¿Cómo va el ejército? ¿Ha subido esto los lanceros? ¡34! Se viene ejército completo en breves. Tengo dos ovejas. Tengo cuatro. ¡Mira el pastor! Ya estoy a tope. Atacamos en primavera o en invierno. Atacamos ahora. Vamos en enero, que igual lo están pasando mal aquí abajo. Voy a guardar porque le voy a dar a disputar y es posible. Es posible. Los pesados no voy a hacer. Es posible. Igual la que cargaría y hacer. Es posible que a la que los declare me manden al ejército. Entonces vaya tarde yo ya, ¿sabes? Reclamar con influencia. 2000. ¡Bum! Reclamado. ¿Me lo disputan o no lo tienen huevos? Adelia la pequeña se va a hacer grande. Esto en teoría es de... ¡Ojo! ¡Se ha arrojado el guante! Estado perd... ¿Cómo perdiendo? Hay que luchar aquí. Este es el campo de batalla. Se viene. Hostia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uf. 36 arqueros. Espérate. Voy a pilarlo. Es verdad. No me he acordado de estos. No me he acordado de esto, ¿ves, tío? ¡No hay mercenarios! Esto lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal. Espérate. Vamos a cargar un segundo. Es que, ¿ves? Ya me he olvidado de algo, tío. Ah... Mercenarios. Ahora que pillara estos, tío. Firmar. ¿Dónde estáis? ¿Dónde están? ¿Son estos? Ah, perfecto. Están... Están cerca. Están al lado. Let's go. Vale, vamos a sacar a todos. Se ha arrojado el guante. ¿Dónde hay que pelear ahora? Ah, no. Mismo sitio. Hostia, pues estoy más cerca yo. Mira, hay que hacerlo así siempre, tío. Hostia, la hueste suya es de 36. ¿Qué? Vale. Vamos a ponerlos aquí así. Que tiene pinta de que vienen... Estos, estos y estos. Los pondré con ellos, aquí. Mis arqueros, aquí detrás. Juego a discreción. Juego a discreción. Estos aquí. Y estos aquí. Van un poco desordenados, ¿no? Comienza la batalla. Eh, mensaje. Si cesan sus reclamaciones, estará en mi mano hacer que merezca la pena. Firmo y ratifico el contenido de mi propio sello. Hitbolt al responder. Por ese precio me sería posible prescindirte en mis reclamaciones. No es negociable. O sea, ¿qué me da? ¿Qué me da? Podríamos dejar a un lado nuestras diferencias. Tan solo requiero un pequeño tributo. No, no. No es negociable. Me daba 204 de dinero. Una polla. Si estamos locos. ¿204? ¿Hola? ¿204? ¡Torpoladil! ¡Torpoladil! ¡Hostias! Vale. Eh, un momento. Mi hueste contra su hueste. Ellos están siendo aniquilados, ¿eh? Creo. Tropadil suelta, ¿vale? Estos están en combate. Han perdido tres ellos. Estos. ¡Eh! ¡Hemos perdido un lancero! Se siguen pegando, ¿no? Vale, vamos. Pero no lo entiendo. Todos estos. O sea... Ey, estos. Ah, estos son los arqueros de aquí. Ah, están aniquilando a estos. ¡Mira cómo corren los arqueros, tú! ¡Cómo huyen! Siguen corriendo. ¿Ya está? ¿Ahora qué pasa? Tengo que aniquilarlos a todos ellos. Sí, pues quedan un montón, ¿eh? Aniquilarlos, coño. ¡Hala! ¿Ahora qué? Ahora molaría que hubiese... Declaración de paz. Adela la pequeña en Hildebott von Bernute. Ahora molaría que hubiese aquí una ciudad hecha que me la pudiese quedar. Hemos perdido un montón de hacheros, pero un montón. Porque han recibido un montón de flechas de... Perdón, tíos. Lo siento. Son los únicos, realmente. Hemos perdido un alabardero. Un hueste. Lanceros ninguno. Arqueros tampoco. Y estos que me digan... Ojo, una de mercedores se han... Se han muerto todos. ¿O qué ha pasado? Se han ido. Vaya mierda, terreno, también te digo. Claro, es hacer lo mismo que hemos estado haciendo en Currantelandia. Realmente... Claro, si yo... O sea, ahora podríamos dar un campamento, sí. Pero al no tener la opción de hacer ciudades dedicadas, pues como que no pierde mucho el terreno. O sea, la gracia, ¿sabes? Pierde parte de la gracia, la verdad. Menos uno, ¿esto qué es? Favor del rey, menos uno. La puedes invertir en asuntos diplomáticos e incluso para reclamar justicia o refutar demandas. Editar. Vale. Supongo que van lentos por la... Por la armadura pesada que tienen y eso. Por eso se mueven tan, tan, tan lentos. Bueno, si reclamo esto, ¿qué pasa? No sé si me lo disputan o no. Igual solo te lo disputan si está actualmente... ¿Sabes? Región reclamada. Reclamo también esto. Y también puedo reclamar a la vez. A ver. Esto es de sobrao ya, ¿eh? ¿Esto cómo va? Nueve meses. Región reclamada. Perfecto. Facilito. Mira de esto. Todas mis tierras. Guado, estamos acorralados. No tienen miedo esto. Deben estar cagados, ¿eh? Selvitz. Iremos primero a por Selvitz, ¿no? Traeremos aquí los ejércitos. Se ha arrojado el guante. ¿Dónde? Aquí, perfecto. Son como los de antes, igual. Mensaje nuevo. Si cesan sus reclamaciones, estaré en mi mano de hacer que merezca la pena. 080S. ¿Esto qué es? ¿Tiempo es lo que me paga? ¿Me paga esa mierda? No vine a responderle. Que se cague vivo. ¡Ojo que se dividen! También el tema estará en los... En sus arqueros, ¿eh? Tendría que mandar a alguien rápida por sus arqueros, yo creo. Vale. ¡Oh, este mantasa por los arqueros! Espérate. Madre que se está armando aquí, tú. ¿Y estos arqueros, hijos de puta? Uf, a ver si me gusta mucho esto. ¿Estos dónde van? ¡Hostia, que estos me la lían, eh! Hostia, no sé yo esto, eh. Estos se han parado ahora. ¿Estos han ganado? Ayudad aquí. ¿Qué hemos perdido? Un huevo de arqueros. Un huevo de arqueros lo hemos perdido, eh. Es que ha sido muy raro, tío, lo que ha pasado ahí. Alabarderos también hemos perdido bastantes, ¿no? Nueve o seis hacheros. Diez alabarderos. Wow. Vale. Que vuelvan todos y recluten más gente. Hay que conquistar todo el mapa. Cheap good points. Import. Good value to expo. Hostia. Esto tiene pinta de que podrá usarse en plan... Hostia, esto molaría que... Claro, esto... Puntos de comercio. Esto molaría que en los caminos... Que fíjate que es donde hay caminos, eh. Molaría que hiciesen aquí que pudieras poner aquí un puerto, un puesto de comercio. Y exportar e importar lo que te vaya mejor para ganar más dinero. Pues eso sería la polla, en verdad. Está el elemento bajando, eh. Ah, vale. Pero acabamos de recoger el trigo. Vale. Ok. Que por cierto... Septiembre. Ah, acaban de... Hostia, pues van bien de recoger esta vez, eh. A ver si lo recogen todo. Deberían recogerlo todo. Lo veis bien, ¿no? Ahí, aquí. ¡Ojo! Mercenarios. Siempre estos, tío. ¿Por qué siempre estos? ¿Atacamos en invierno? Como que mola, tío. Es lore, ¿no? Atacar en invierno. Va a sacar a todas las tropas. ¡Ah, Lord! Qué guapo verlos ahí todos, eh. Ah, que se han medio bugeo. Vale, venga. Se ha arrojado el guante. ¿Dónde? Aquí abajo. Hostia, aquí abajo casi en el mío, eh. Vamos a bajarlos todos de golpe aquí. Y ya vemos dónde nos colocamos. ¡Hostias! ¡Wow, wow, 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 wow. ¿Por qué tiene tantos mercenarios este? ¿Qué es esto? Me paga 5.000. ¿Por qué tiene tantos... Tanto ejército? Porque es la última batalla. Es posible. Ah, claro. A mí me haría falta tener ocho ciudades con ejércitos caros, es verdad, lo entiendo. A ver, bueno, casualmente, 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 justo lo que pagas, yo atacaría, pero casualmente. Casualmente, igual, bueno, se van, vale, bien. Nada, gente, somos amigos, me ha pagado una pasta, se me ha pagado una pasta, vámonos. Se ha rajado, se ha rajado yo, lo hubiese reventado, creo, eh. Hombre, hacer un campamento en cada sitio, podría empezar a hacerlo aquí, para ver cuánto se tarda. A ver, tendría que hacer, ¿qué? Un campamento... Aquí no está mal, tenemos... Aquí no está mal. ¿Ves? Esto molaría, tío. El pueblo minero, pueblo forestal. Les mando... Voy a mandar lo básico, creo. Pondré cerradero por aquí. Pondré cabaña de leña. Vallas. Me quedan 5 troncos. Vallas y carne. Una tala armadera. O incluso dos. Almacén, es verdad. Coño. Vamos a poner uno en el almacén para que guarde las cosas. Troncos 14. Vamos a hacer las casas, ya. Tronle cambiar el nombre, que los dos van a cumplir solo una función. Nuevo nivel. Lo de lo de las vallas, que siempre está rotito. Entonces, para hacer esto necesitamos tablones simplemente. Hacemos el aserradero. Quizá la de reforestación habría que hacer también. Estoy pensando ahora. Debe si que me hará falta alguna casa más, un par, quizá. 1.300 pieles, tío. Voy a exportar pieles, porque tengo unos almacenes llenísimos, básicamente, de pieles. Aquí también un añito. Esto también está estable, estable. Estos ya 100 por... Aquí están felices. Si esto es un pueblo, están felices. Estos ya les puedo dejar así tranquilamente. Tienen su añito de alimento y combustible siempre por adelantado. Estos están aquí de puta madre. Tablones 63, loco. O sea, los tablones se hacen a una velocidad que no tiene ningún puto sentido. Hacemos aquí la casa. Feudal. Muralla. Haremos un poquito. Tampoco nos fliparemos, será una cosa sencillita. Que no hace falta más, la verdad. Esto será un pueblecito trabajador humilde donde... Bueno, trabajador. Estos están aquí solo para servir. No hacen nada más. No les hará falta nada. Tienen que ser sostenibles con siete casas. Igual ni eso, porque hay dos que yo no sé si se van a llenar realmente. Hostia, aquí les sobra caros. Ah, es verdad. Estoy exportando carne aquí, tío. No me acordaba. Aquí estoy trayéndoles carne. Mira la carne que tienen. Por eso aquí van sobraos, porque les mando yo carne, ¿sabes? Aquí estoy importando carne y la mando para allá arriba. Estos son los padres. Estos son los que se encargan de cuidarlos. Es que he visto, lo he visto y igual lo podría hacer ya, ¿eh? Realmente. ¿Cómo, cómo, cómo? Claro, es verdad. Al hacer el asentamiento tienes que defenderlos también. Esto no lo había tenido en cuenta, ¿eh? No os despistéis. ¿Dónde vais? No, 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 no. Mierda. Están aquí ya, están aquí ya. Quería pillar a estos. Es que hay otra unidad que no sé dónde coño está ahora mismo. Yo creo que desde ahí llegan, ¿no? Estos se pegan con los arqueros. Lo otro le están haciendo un poco de cebo, la verdad. Estos, ¿estos qué pasa? Están aquí perdiendo. Están pegándose contra estos. Vamos a ir a por esos bandoleros. Vale. Mis arqueros que vengan aquí ayudar también. Aunque estos deberían ya caer, ¿eh? En verdad. Ya estaría, ¿no? Vale, bien, bien, bien. Yes. Ya viene el flautero de la victoria. Ojo, 22 o... Han nacido nueve corderos ya, gente. Casa feudal. Y la muralla. Ya no se puede hacer la muralla que quiero hacer. Bueno, faltan unos cuantos... Eh, tal. También, por cierto, ahora que lo pienso, no está implementado ningún tipo de función por la cual la gente... O sea, una ciudad, si es estable, debería ampliar la población entre nacimientos y eso. ¿Sabes? Y eso no está hecho. Tenemos la piedra, ¿vale? Saquemos de aquí al Notas. Hagamos aquí el torreón. La carretera está bloqueada. ¿Qué dices? Ni puta idea. Pues aquí en verdad yo creo que podríamos dejarlo así. Pues en verdad con cinco casas es suficiente. Tienes que irlos moviendo, tal, no sé qué, pero yo creo que es suficiente. Aquí podríamos tener la hueste ya. Creo que lo probaré con estos dos, ¿eh? O sea, con otros... Serían 48. Creo que lo probaré así, a reventar al último... Será el intento que lo voy a hacer. Y a ver qué pasa. Falta la hueste aquí, eso sí, vamos a hacerla. Esta. Editar. A ver cuánto me cuesta. Tenemos 8.346. 1.000. Más. Qué poco sabe el tío ese que me ha pagado el ejército que va a reventarle. Creo. Tremendo ejército para un pueblo de mierda, ¿eh? Más qué? Más 500. 1.500. En Nueva Treozostión tienen la taberna llena. Loco, estos viven que flipas. Están a full de cerveza. ¿Qué dices? Están a full de cerveza. Pues... Listo, aquí también. Vamos a hacer la... Esto. Vale. Pues se viene. Guardamos y a la guerra. Yo creo que igual me revientan, ¿eh? ¿Queréis volver a negociar y volver a pagar? ¿Me volvería a pagar? Estoy tenso, tú. Uf, se viene. Reclamar con influencia. Se ha arrojado el guante. Oh, ¿dónde? Oh, qué susto, coño. Pero, ¿dónde, dónde? No se ve nada. No está la lupa aquella de mierda. Mira, otro. Hemos encontrado un bucto. Vale, entiendo que vendrán aquí. Así que vamos a echarnos un poco para atrás. No sé cómo hacer esto porque... Claro. Bueno, si se paran los arqueros ahí a dispararme... Voy a poner aquí estos. Fuego a discreción. Y mandaré aquí uno con ellos. ¿Dónde están los otros? ¿Se quedan atrás los otros, en serio? Bueno, nada, tú. A reventarlas. Ahora vienen los otros, ¿eh? Vale, a ver. ¿Cómo corren, tío? Vale. Lo que pasa es que estos... Huyen también. Pero no entiendo del todo, la verdad. No sé si sacar a los lanceros que vayan a por los arqueros. Es que no sé qué está pasando, tío. O sea, es raro. ¿Estos son enemigos? Hostia, estos son enemigos, ¿eh? Me han rodeado. ¿Qué pasará, tío? ¡Wow! Vale, aquí los arqueros están allí... Tocando los huevos. Aquí los arqueros están ya muertos. Quedan tres. Literalmente tres. Estos dos que ataquen aquí... Se echan para atrás algunos. ¡Wow! Yo he perdido bastante hueste de uno de los bandos, ¿eh? Quedan solo nueve hacheros. Quedan pocos de ellos, ¿no? Tropa disuelta. Bien, 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 bien. ¡Se viene! ¿Hemos ganado? ¿Quién queda? Estos. ¿Cómo? ¿Quién? ¡Ah, aquí quedan! Espera. Ah, no. Estos son nuestros. Espera, ¿estos son nuestros? ¿Estos son nuestros? ¿Qué es lo que dan estos? Ah, estos. O sea, quedan un montón todavía. ¿Llegan desde allí los arqueros? ¡Qué roto! ¡Restaurar la paz! ¡Ah! ¡Ah! ¡TP! 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 Vamos a deslizan. Van en patines para celebrarlo. ¡Qué guapo! Me encanta porque restaurar la paz equivale a yo hacer un ejército gigante y matar a todo el mundo. Sí. Eso es restaurar la paz. Ya estábamos en paz, en verdad. ¡Victoria! 5.000 días. Casi por 3, ¿eh? Desacidos fallidos, 0. Cumplidos, 3. Hostia, es buenísimo porque al notar... Le fui a atacar y le saqué toda la pasta para hacer más ejércitos, ¿sabes? No, 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 no Gracias por ver el video.